Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Para que empecemos unas clases sin rebrotes, sin casos graves. Sabemos que con cercanía y si alguien no estuvo contagiado en los últimos tres meses, tiene muchísimas más posibilidades de contagiarse, pero nadie va a terminar internado en la terapia intensiva ni es fallecido. Entonces, lo que les pido a todos los papás y las mamás, que si aún no vacunaron a sus niños antes de empezar a la escuela, que los lleven a vacunar, que nos va a dar una tranquilidad a todos que estén vacunados. Y también, como lo dije la vez pasada, que aprovechemos, porque quizás con la pandemia nos dejamos estar con lo que es el plan de vacunación habitual, al que es obligatorio y que nuestros niños en edad escolar deben recibir las vacunas, así que aprovechemos a vacunar para el plan regular, más allá del COVID. Yo les cuento cómo estamos con las dosis aplicadas. Aplicamos 1.563.213 dosis. Entre 12 y 17 años tenemos una cobertura con primera dosis del 93.3% y de segunda dosis el 78.8%. Nos faltan aplicar en niños de 12 y 17 años 4.392 dosis, según nuestros números estimados en población a vacunar. Los de 3 a 11 años tenemos una cobertura del 82.8% con primera dosis y 63.9 con segunda. Ahí falta un poquitito más. Nos faltan 17.000 niños entre 3 a 11 años, con lo cual estaría bueno que se vacunen. También hay muchas embarazadas aún sin vacunarse de los embarazos registrados, así que también estaría buenísimo que se vacunen. Y por último, los mayores de 18 años tienen un 91% de aplicación en primera dosis, un 84.4 de segunda dosis y un casi 50% con dosis adicional. En los mayores de 60 nos quedan tan solo 1.300 personas para vacunarse, y 18.59, 47.489. Entonces, la verdad es que es muy, muy importante que nos acerquemos a vacunar los que no empezaron todavía. Para las dosis adicional, recordemos, si ya pasaron más de tres meses de haber tenido el COVID para darse a la dosis adicional, se acercan. Todos los que pasaron cuatro meses de la segunda dosis pueden darse la dosis adicional. No hay restricción en ningún hospital, en ningún centro de salud para las dosis. O sea, no hay faltantes de vacunas. Entonces, cuando antes que todos queríamos ser esenciales y no había vacunas, hoy las tenemos para todos, todos y todas se pueden vacunar.